Pasen a ver el circo, hoy como ayer el circo, no hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón, por eso pasen a ver el circo. Desde Santiago de Chile te invitamos a ser La Leona, hablemos de circo con los cirqueros, hoy La Leona TV te invita al Café Santiago, sean todos bienvenidos. Música Eres un arcoiris de múltiples colores, Cuba al paraíso, puerto principal, tus mujeres son blancas margaritas, Todas ellas arrancadas de tu mar, al mirarte de playa ancha, lindo puerto, allí se ven las naves, al salir y al entrar. El marino te canta esta canción, yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Música Del cerro Los Placeres, yo me pasé al varón, me vine a cordillera en busca de tu amor, te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás. Música 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 Estoy muy agradecido que tu me hayas invitado, porque la verdad es que me siento un congratulado, de verdad, como artista, circense, como cantante y como porteño. Vamos a hablar de todo, hoy eso se trata, vamos a hablar de Alparaíso, de los cerros, cuando trabajas en la quebrada, pero tenemos una nota para empezar el programa, vamos con la nota, que es lo que opinan del programa hoy, allá en su casa, ahí está, veamos que es lo que dicen. Música Buenas tardes, mi nombre es Pedro Reinaldo Pontigo Silva, de la familia Pontigo Silva, que actualmente ya quedamos muy poco, bueno ya quedan todos ya los hijos, los nietos, sobrinos. Estoy encantado de estar en este programa y espero relatarle algo de mi vida en el circo. Mi esposa, Sandra Domínguez, de la familia Domínguez, acá al lado mío, quiere saludarlas también. Con mucho placer los saludo a todas las personas que están viendo este programa, tanto en Chile como en el extranjero. Música Música Yo creo que han contado mucho las historias que se viajaba, yo también me tocó viajar en trenes, cuando se hacían las giras en trenes para el sur, anduve también en carretera, en carretera, viajando con el circo, ya me acuerdo que tendría unos 5 años, pero me acuerdo de todas esas cosas. Los payasos, lo que he hecho mucho de menos, se echa mucho de menos el turrón en el circo, el turrón ese que hacían nuestras mamás, nuestras abuelas, que en ese tiempo era el único confite que había en el circo. El dulce tradicional del circo. El dulce tradicional, que era el turrón. También lo de los payasos, porque antes había un grupo, supongo, de 6, 7 payasos y había un jefe, jefe de parte cómica se llamaba. Y ese, me acuerdo yo del señor Pollito Pérez, que era el clown, era el que llevaba la cabeza del espectáculo, que lo desbloquea comicidad. Estaba el, ¿cómo se llama el señor? Pachulito, estaba también, rabanito, que me acordamos también, también, cigarrito, pironguito, canutillo. Yo trabajé, yo trabajé, bueno, yo empecé de payaso los 5 años en el circo de mi papá. Trabajé con, pues cayó la padre, que ahora está, desgraciadamente está descansando. Trabajé con él, o sea, él venía a trabajar así con mi padre. Pero yo era payaso, payaso, no la tía payaso que hay ahora. Y en ese tiempo no se permitía prácticamente de que una mujer se pintara de payaso. Ahora no, pues ahora como en los jardines infantiles aparecieron las tías payasos, o sea, toman los moñitos, se ponen trajes de color. Ahora aceptan a la tía payaso, los niños, los adultos, por ejemplo. Yo empecé a los 5 años, entonces me acuerdo yo de que había mucho respeto por el jefe de la parte cómica. Está muy lindo, muy lindo, pero de repente a mí lo que no me ha agradado en algunos circos es el vestuario de las niñas. Muy chiquito, muy... los rejecitos, la parte de abajo, como que están copiando a la vedette. Entonces eso no es de... No, yo creo que está muy bien, o sea, no, está bien que se viste. Pero siempre que se adecuena a su cuerpo, a la persona, los trajes. Eso es lo principal, que uno tiene que saber vestirse para el público. Y un recado para los payasos, voy a... tengo un libro ahí, que voy a sacar los 7 mandamientos de los payasos. Para mandárselos a muchos payasitos que generalmente están ocupando al público para ser rey. Esa sería una... una salvedad para los payasos actualmente, no sé. O sea, no salen un libro. Además, eso están obligadamente a hacerlo porque algunos circos ya no contratan la cantidad de payasos profesionales que se ocupaban antes. Hay muchos cacerolos actualmente, en los circos actuando, y no... Por lo que he visto yo, a título personal. En este momento no se me viene ni una. Yo me acuerdo de una, porque como yo era payaso, se suponía que yo era hombre. Porque yo me vestía de payaso, payaso. Y me acuerdo que allá cerca de San Fernando, en un pueblito medio rural, llegamos con el circo de mi papá y... Y el otro día que debutamos, llegó una niña más o menos de la edad mía. Una niña, que tendría en ese tiempo 12 o 13 años. Que había venido al circo el día antes y había quedado enamorada del payaso chico. Que era yo. Y me preguntó que quién era y yo le dije que era mi hermano. Ah, porque desde el principio ya me dijo que cómo lo podía conocer, que le mandaba saludos y que cuando... Le dije que era muy flojo, que dormía hasta tarde mi hermano y que casi prácticamente se levantaba a la hora de la función. ¿Era un jurel? Y resulta que la niña fue... Que yo ahora yo pienso y digo, pues lo que es la... Ahora que yo soy mamá, tengo hijos hombres también que son payasos. La niña fue y compró un chocolate. Y se lo mandó conmigo al payaso, a Pelucita, para que yo se lo diera. Bueno, chocolate me lo comí yo, pero mi hermano no apareció nunca. Saludos a todos los colegas, ojalá que todos estén muy bien en sus trabajos, sigan progresando y que les vaya muy bien a todos. Empezar a nuestras familias que están desparramadas por ahí, por Brasil, Bolivia, Estados Unidos, Colombia también y México. Y en China ahora actualmente mi sobrina. Saludos para toda la gente que está en el extranjero, que conocen a la familia de mi esposo como a los míos. Y decirles lo mismo, que les vaya bien, ojalá a todos, tanto en el extranjero como aquí en Chile. Que pasen una buena fiesta patria afuera, que ojalá aquí sea una buena temporada para todos los circos en general, grandes, medianos, pequeños. Y que asista al circo a la gente, el público que asista al circo. Porque es el único espectáculo que ahora, al menos aquí en Chile, está quedando para toda la familia. Puede venir desde una hueva de un mes hasta un abuelo de 100 años. Cosa que en otro espectáculo no es así. O sea, el circo es el que reúne a todas las familias, verdaderamente. El circo es el espectáculo familiar actualmente aquí en Chile. Entonces le pedimos al público que apoye al circo chileno sobre todo y que asistan a los circos. A todos los circos. Adiós, adiós, que estén todos muy bien. Que estén todos bien, buena salud para todos y felices que estas partes. Buena suerte. Buena suerte a todos. Espectacular la nota. Esa es la nota de la gente. Estamos hablando de circo entre los cirqueros. Y para mí es muy emotivo escuchar la opinión de los cirqueros en su casa. Y ojalá que no se nos queden ahí en el tintero y todos participen. Pero ahora, Luchito, ¿estamos listos para recibir los invitados? ¡Todo listo! Ya. Se nos viene de miedo este programa dedicado a Valparaíso. Y si vamos a hablar de Valparaíso, yo quiero presentar a una persona que desde muy niño comenzó su carrera en el circo de su padre, el circo fantasía, en los cerros de Valparaíso. Y era la atracción. Tenía cinco años y los diarios de Valparaíso hablaban mucho del Tony Ponchito. Era malo, hacía cagar en los circos, pero no importa. Eso ya fue prosperando. Al final, hoy es un abuelo, tiene sus hijos, formó su propia empresa. Era famoso el Ponchito cuando cortaba la retenía de los camarines. Bueno, ahora aquí vamos a ver muchos, van a recordar. Quiero que le demos un aplauso con mucho cariño. Recibimos a Pedro, Alfonso, Sala, el Tony Ponchito que nos acompaña ahora. Aplausos Bienvenido Ponchito. ¿Cómo estuvo la presentación? Gracias por seguimiento. ¿Hay alguna calumnia, algo que de mentira, algo que de dar? Con nuestros amigos, ¿para qué quieren enemigo? Bienvenido, vamos a hablar de circo en Chacirquero. Lo que se pueda. Lo que se pueda, además, aquí se va a poder mucho. Tiene toda una historia, toda una gran familia, y ya tiene el molóperio. Tiene como cuatro circos de los Sala, andan por ahí, el otro, en todos los circos. Así que, cinco nada más. ¡Ah, cinco nada más! Y lo bueno es que hay bastantes locales ahora, así que mientras más circos salgan... Menos locales quedan. Por eso. Acomadela, Lichi, por favor. Si vamos a hablar de circo, nada mejor que invitar a la flor que siempre tenemos en la mesa, la mujer. Y la mujer no puede estar ausente. Y hoy hemos hecho un alto para invitar a una de las hermanitas olivares, que nos recuerda a los famosos maladares, las hermanas olivares. Era insacable de las programaciones de la empresa de Don Hugo en Turino, en el Águila Humana. Y con su hermosura, ellas llenaban cualquier programa del circo que presentaba año tras año el Águila Humana. Bueno, toda una trayectoria representando a toda la familia olivares. Está la señora Silvia Olivares, mi comadre, Silvia. Comadre, bienvenida. Muchas gracias, compadre. Nos sentimos muy contentos de que saludes a toda tu familia, a toda la gente del circo, y que estés con nosotros hoy día. ¿Para hablar del circo? Ya, pues compadre, muy amable. ¿Tienes algo que decir del circo? ¿Tienes algo que decir del circo? ¿Algo? ¿En cuanto a chismos? No, a todo lo que quieras. No, mi opinión del circo, bueno, es nuestra vida. Eso yo creo que no va a importar. La vida de todos nosotros. Bienvenida, comadre. Muchas gracias. Seguimos hablando en esta mesa especial que tenemos hoy, pero para mí es un honor presentar a una persona que hizo un gran esfuerzo para venir y viene con mucho cariño porque toda su vida ha sido gremialista. Siempre estuvo, viene de una herencia muy especial. Su padre fue uno de los fundadores del Sindicato Circense de Chile. Y para nosotros es un orgullo tener aquí a don César Sánchez, que con mucho cariño en la gran mayoría de los circenses le decimos el tío César. Para el tío César, nuestro cordial bienvenido. Tío, bienvenido, tío César. Un gusto que venga aquí. Gracias, gracias. ¿A usted le costó llegar? No, nada, al contrario. Para nosotros es un agrado tenerlo aquí. Y estoy feliz de que haya hecho esto. Porque realmente está toda mi gente que he trabajado con él. Y lo van a ver en todos lados. Y aquí la idea es que los circenses vean a su gente de circo. También me gusta de que las nuevas generaciones sepan quién es César Sánchez, ¿no es cierto? Ya, yo empecé a los 18 y tengo 86 y todavía ando en monociclo. Felicitaciones por eso. ¿Y cuántos nietos? ¿Tienes bisnietos? No, tengo bisnietos, bisnietos y lo que sigue es tataranietos. ¿Todo hace monociclo? Oh, los primeros hacen monociclos, los segundos ya van detrás. ¿Y quién es el profesor de todo eso? Papamono, papamono. Démosle el aplauso para mi tío César Sánchez. Llegó el momento de presentarle a nuestro cuarto invitado a la mesa estelar del Café Santiago. Es un honor para el programa tener gente de Valparaíso hoy disfrutando de las vivencias, hablando de circo, entre cirqueros y entre cirqueros que han hecho una gran carrera a través de Valparaíso. Pero al hablar de Valparaíso, uno de los circos emblemáticos de los cerros de Valparaíso, empezaron a hacer circo en los cerros, el circo de Timoteo. Darío ya está en el cielo y si en el cielo hay un televisor y si hay internet, yo creo que si llega ya, se va a conectar al YouTube a ver el Café Santiago y va a disfrutar de que aquí está su socio, amigo, René Valdez. Un gusto tenerla aquí. René, la verdad que me emociona que esté aquí. Yo sé que René es bajo perfil, le cuesta salir, tengo que agradecerle al Nano Rubio, a la Dulce, a la Chuby, a toda esa gente, a Luguito Rubio, que fueron los que me dieron la cuchara ahí, a mi comadre Teresa Bendaño, a San Antonio. O sea, tuvimos que hacer esto un aparataje para que tú puedas venir. Muy contento que estés con nosotros, con tu gente de circo, lo que te queremos, René. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Estás en tu casa, René. Así que vamos a hablar de circo ahora, y de circo del Timoteo y de todos los circos que en Valparaíso han hecho patria. Bienvenido. Bueno, aquí estamos en la mesa ya todos los invitados, pero antes de comenzar a hablar, quiero que sepan todos los que van a ver el programa, Silvio Olivares, ¿qué estás haciendo ahora, comadre? Mira, compadre, actualmente estoy ayudando a mi hijo en su empresa, estoy a cargo de las costuras, y además, abuela, estoy encargado de los nietos, cuando los papás trabajan, yo me quedo a cargo de mis nietos. ¿No eres mis abuelas todavía? No, todavía no soy de esa abuela. Ahí estamos, ahí vamos. Tío César, ¿qué es lo que estás haciendo ahora, tío? Ahora, realmente, estoy descansando, pero estoy aprovechando de enseñar el nieto número dosis, que tiene seis sagras, para enseñarle lo que yo aprendí y lo que yo usé en la vida, el circo. Le voy a enseñar el monocirculo, y yo espera, ya lo tengo casi listo. Y él solamente tiene una pequeña edad, pero quiero que estudie primero, y cuando él se ama un poco más mayor, decide lo que puede hacer. Pero yo siempre le voy a poner el circo en la cabeza, porque yo conseguí todo en el circo. Bien, todo bien. Poncho, ¿qué estás haciendo ahora, tío? En estos momentos, estuve administrando el circo, con los hijos, y como dice, cuidando nietos, mientras traje los artistas. ¿Cuántos nietos tenés? 14, ¿no? Ah, nada. ¿Me ganan por todo? Sí, 7 y 7. Voy a cobrar sentimientos a mi hijo, a que no ganan en campaña. Son 7 y 7, 7 hombres y 7 mujeres. René, ¿qué estás haciendo ahora? Allá en la parcela, con todo el empleo, uno. Pero estás invernando, pero ya estamos, hablemos, ya cuando salimos a trabajar. No, estamos arreglando todo el aparato. Y saliendo a trabajar, pero saliendo a trabajar, tú estás haciendo la pista, siempre. Sí, arreglando todo para presentarnos antes del viso, yo pasé. Dime una cosa, ¿por qué René pensaste alguna vez que iba a decirle circo, cuando eras joven? Tú empezaste a arrancar, bueno, ¿cierto? Sí, en el circo de los hermanos Millas. ¿Y hiciste ahí? El papá de la pirámide. Ahí yo bailaba rock and roll, bailaba, afro cubano, etc. Pero y es que es cómico, hacías canto cómico, ¿no? No, todavía no. ¿Y cuándo empezaste a hacer comicidad? Anduve en tanto circo y anduve, hasta cuando don Artemio Guilón anduve. ¿Y viste nacional? Ah, claro, ahí vine y cuando me llegó el que me contrató, dijo, bueno, que se pinte el tono. No, caballero, yo no soy Tony, yo le gustaba el vacío. No, pues que yo quiero Tony, Tony. Entonces yo le gustaba porque no tenía plata para volverme. Así que, pero vengo a trabajar. Ya me vio a trabajar en la nación. Anduve como seis meses con él. Ah, qué bien. Anduve hasta así, hasta que terminé con la señora Tench. ¿Es como la familia? Ahí, ya. ¿Ya llegaste como la familia? ¿Qué hay? Hacia ser parte de la familia. Justamente, así. Todo lo de circo te relacionamos siempre con los negros, a través de la señora Tencho. O sea, hablar del circo Timoteo y hablar de la familia negra también, porque tú estás involucrada por ella. Claro, desde siempre, sí. Año, con la señora Tencho. Y de ahí va a ser Francia. Ah, ahí, perfecto. Tío César. Y aprovecha el hipoteo. ¿Y a quién te empieza a hacer monociclo? A los 17 años. ¿Y por qué faltaron ahí? Primero estuve en la aeromarina y no lo es usted. Mi padre me tomó y le enseñó su profesión, que ya estaba en el circo y me dijo, usted no estudia, mantenía que aprender lo que tengo yo. Y gracias a Dios me ha resultado todo perfecto y yo estoy enseñando a la generación mía. Pero usted debuta con el monociclo, debuta con el abuelo Sánchez, con don Manuel Sánchez. Ah, claro. ¿Y cómo se llamaron ahí cuando debuta con el abuelo Sánchez? Yo no entiendo. ¿Pero inmediatamente yo no entiendo? Ingleses, pero... Venturino quería ser nombre. Y yo tengo una experiencia que esto va a quedar para el recuerdo. Cuando nosotros entramos con mi hermano a la águila humana, nos querían poner Mufijef. ¿Tú sabías eso? Mufijef. Entonces yo empecé a discutir con don Enrique. Don Enrique me dijo, tranquilo cabrito, me dice, porque aquí yo he hecho famosa a mucha gente. Aquí los caporales, yo inventé los caporales. Yo quedé admirado lo que estaba diciendo, eran los caporales. ¿Tú sabes quién inventó a los perlas? Yo inventé a los perlas mismo. ¿Tú has escuchado hablar de los Jonathan Teddy? Me dijo, si cómo lo han emitido César con el abuelo Sánchez. Yo lo inventé, por nombre. El nombre, ellos tienen su talento, pero el nombre, yo lo bauticé y han recorrido América. Y yo siempre he supuesto, es así, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Exactamente la verdad. Él lo hizo levantar artísticamente. Nosotros recorrimos toda América y nos trajó la campeona andante en las mismas temporadas que estábamos. En Lima, en Ecuador, no fuimos a México porque, bueno. Estaba mal, o sea, con cuya llegamos a Lima. Sí. Ahora después vamos a pasear a Nueva York, vamos a México. Y antes en Guida Lima es como ir a la China, ahora lo hace ahí. Usted sabe una muralla de cuántos metros donde le anuncian secretos cómicos chilenos. Sí, pues. Los Sánchez, los cómicos, los primeros cómicos de Chile, los Tachuelas. Yo tengo la foto, pues. Ahora dime, ¿por qué los Salas son de circo? A ver, ¿por qué mi compadre Champita? Bueno, hay que aclarar, por ejemplo, el Poncho es hijo de Champita. Teoaldo Sala era el Poncho y Champita, también él recitaba poema, el Gaucho Mampero. Y la mamá era estrella del circo cuando no éramos pequeños, Olguita Gramonte. Me parece que fue la primera mujer que hizo fecha en Sudamérica. La primera que hizo Trepe fue la comadre Valgar, ¿no es cierto? Sí. Bueno, a muchos se van a sorprender en las casas. Y se van a sorprender de que estamos con padres, primos, tíos. De repente no tenemos nada en común, pero el respeto, el cariño es tío. Entonces, para nosotros el tío César es de todos los tíos. Como fue el abuelo Caluca, era abuelo de todos. Entonces, para que no se sientan incómodos por eso. ¿Por qué los Salas? ¿De dónde? ¿El Tony Champita? De Angol. De Angol. Se arrancó en un circo y ahí empezó su vida en el circo. Conocí a mi mamá, arrancaron a Argentina, volvieron a Chile. ¿Y por qué arrancaron? ¿Por qué arrancaron? ¿Qué es lo que es eso? No, no es algo muy similar que... Yo me arranqué para este solado. A la casa de mi abuela. Y no me voy a acordar porque voy a agarrar al músico aquí, a mi entorno también. A la casa de mi abuela arrancó un bastón. Sí, estamos sin gritar, ven a este chandalagua. Este chandalagua, tío. Y bueno, de ahí después salió... Llego con mi hermana, después nací yo. Mi papá se fue a Alparaíso, sacó su circo. ¿Sabes dónde vas a Alparaíso? Alparaíso y yo tengo un circo. Mira que tienes... El circo Fantasí fue. Ya trabajábamos los cerros, ahí la mitad del circo y la otra mitad barranco. Y ahí empezamos, ya tenía cinco años yo cuando fue a la televisión en el Canal 4. Y fueron enfrentadas para eso más chico que yo. Claro, sí fue. Que salía en el diario La Estrella, El Mercurio. Hacíamos muchos beneficios nosotros con los bomberos. Trabajamos de beneficio a los bomberos tanto y en la noche lleno el circo. Esa es para la vida. Comadre... Generalmente la gente, bueno, siempre tiene orígenes de afuera también, ¿no? Todo el mundo se dice, mi padre... Mi abuelo era un español que tenía fundos en Cuesta de la González, en Tindiririca. Y mi padre le salió el saltimbal que era la familia. Formó un conjunto folclórico que se llamaba Los Guasos de Pichidegua. Y lo contrataron en un circo. Ahí conocí a mi madre. Mi madre era la tapecista. ¿Cierto? Mi mamá tenía 17 años. ¿Ella era de circo? Ella era de circo de la familia Vestad. ¡Ah, perfecto! La familia Vestad. Y se la robó también, pues. O sea, arranqué los libros. O sea, yo pensé que era el único. Entonces, incluso mi abuelo lo desheredó por el hecho de haber ingresado al circo, haber sido folclorista. Para ello era... Pero, en ese entonces... ¿Por qué ustedes fueron malabaristas de chica? ¿Vosotros? Bueno, yo creo que es lo que quisimos aprender. Porque todavía no estábamos relacionados con la familia Vestad. Claro. Ya cuando llegamos al lado de ellos, nos perfeccionamos porque ellos sí eran realmente malabaristas y nos enseñaron muchas cosas que nosotros ignorábamos. Y de mi madre podríamos haber sacado, no sé, otras cosas, tapecista. Mi madre también hizo cueste. Y varias cosas. Ah, perfecto. Ahora, ¿cómo armaba la carpa del circo de Timoteo ahí en Los Cerros? ¿Eso qué? Porque me quedó dando vueltas los del poncho, en quebrada, eso todos sabemos. Pero, ¿cómo era el sistema? Yo conocí a Darío cuando andaba en el Francia. ¿Qué hacía el Darío ahí? Llegaron en Ternojo. ¿Ah, entonces no hacía nada de circo, nada? No. ¿Qué hacía el Darío? En otro circo, sí. Ah, trabajaba en circo. ¿Y qué hacía el Darío ahí? Nada, hacía de todo. ¿Y cómo se le ocurre la sociedad para hacer este disco de Timoteo? Ahí lo hicimos amigos y nos dijo un día, ¿qué no somos socios? ¿Qué amas ser de aquellos misquitos? ¿Qué ropa? Arrendamos hijos. Y yo tenía, hablaba ya con Don Juan para la otra gira. Y me dijo, la señora Tencho, ¿cómo está conmigo? ¿Cómo te voy a quedar con este cabrón? El más loco, este cabrón, que voy a quedar. Ándate con nosotros, no más en Francia. Todo el circo de las aviencias partía al Francia. Y ya está, pues me quedé. Empezamos a hacer escuelas. Formamos un grupito chico ahí con conocido. Juntamos plata. Y partió Darío a arrendarle una carpa a Don Ros... ¿Cómo se llama este cabrón? ¿Cómo se llama este cabrón? ¿De la señora María? Ah, Farfán. No, 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 no. Ah, el Artemio Vilo. No, el Artemio Vilo. El caete perro. Diga, di nomás, le dice aquí todos a la alegría que le dice caete perro. También me dice caezón, el caezón fuí, el otro. Por ahí va a venir el carechiche, el carechiche. O sea, aquí no podemos decir todos estos sobrenombres. No hay nunca un sobrenombre con maldad. Oye, y llega la carpa. Era pura huila. No sé cuántos años que estaba guardada en Pelequén. Ya. Que en un piso de tierra. Todo mojado. Así que, ¿dónde vamos a demostrar el casco? En esto llegamos a Valparaíso. A un cerro de Valparaíso. Empezamos a tirar la margen de Andarría más que cómica. Pero, o sea, el simboteo debuta en Valparaíso? No, no, en principio no debutamos en Requeo. Ah, porque estaba cerca de donde... Claro, no, y ahí me conocían a mí. Yo había estado acá mucho. Así que la gente me quería. Y yo cuando vi la cuestión, yo... ¿Cómo se llamaba el circo de Timoteo? ¿Cómo se llamó? ¿Qué gente va a venir? ¿Qué cómica que le puso a Darío? ¿Circo? ¿No me acuerdo? ¿No está? ¿No está nada? No está. No está. El primer circo de Timoteo fue Blue Star. Empieza a tirar la cuestión por arriba. Y ya le dije al callero, vamos a tocar un poquito ahí. Había una zarzamora con una lucecita, martesina, y que requema chocotra. Y empezamos a tocar, ya está acá en el fondo. Yo vi un viejito que estaba en una cuestión grande, un suegro, y no llegaba nada. Llegaban como tres vasas ahí colmados, así. Yo amargaba. Y le digo yo al cantador que andaba, tócate, vuelvo un ratito. Y me estiro así en la carpeta que tenía ahí en la cama, y me pesco el diario. Circo Alemán Frankfurt de Bota en Arica. Entonces, ¿qué pasó, Chiquilla? ¿Qué te pasó? Oiga, señor director. ¿Qué, director? ¿Qué está allá? ¿Qué pasó? No sabe nada, pues le voy a contar algo. Yo no tengo derecho a hablar, porque como yo soy el garzón, no puedo que me entrevisten. Pero le voy a contar algo. Dice que la loca de la cartera, de tanto tirar la cartera de un lado a otro, se le perdió. Y lo más grave es que adentro de la cartera estaba todo el bordero de la plata de la función. Así que ahora el dueño la anda buscando la loca de la cartera y le va a sacar la que no tiene. Ay, ya, muchas gracias. Buena por ti. Buena por ti. Oye, yo así como te digo, ya para el tío, cuando se llega el cabrón que haya puesto de boletero, con una caja de cartón, esa de zapatos. Y me dice, René, dame una boleta, el doctor Leonario de esos devotos. Ya. Eso era tu boleta. Ah, eso es lo boleta. ¿No te ponían timbre o a la charla? No. No, te lo has publicado. Perdona, yo te diré que éramos padres, ¿cierto? Es que yo no vengo ahí a huelgar. Dame más boletos, si no me quieren. Mira, me muestra la caja, llena el plato, y llena el plato. Me tiró caja abajo, empiezo a sacar el talón ayer y la gente de entrada porque me conocían a mí. Porque de afuera se veía igual. Los bajones. Tú sabes que, por ejemplo, nosotros en este programa hemos querido implementar y que los niños tomen parte y tenemos un notero que va a ir a todos los circos para hablar con los niños del circo que piensan también. O sea, la idea es que los niños también tengan que... Que no solamente digan por ahí, no, están yendo todos los puros viejos, También que los niños y tenemos a mi nieto, el bache, Alvarito Maluenda, que hoy visita un circo y veamos qué conversó con los niños del circo. Amigos de allá del estudio. Bueno, este es mi siguiente informe. Nos encontramos con un gran empresario. Nos va a enseñar su circo. Hola, ¿cómo se llama tu circo? Circo de Pajarito el Payaso. ¿Y tú cómo te llamas? Reynaldo. ¿Rynaldo? ¿Cuál es la atracción del circo? El gran payaso pastelito. Aquí está. ¿Y eso nomás tenía? ¿No tenía otra atracción? Sí, el King Kong, pero salió paseo por ahora. Ahí va el King Kong. Allá está. Allá va. Ah, bueno, ¿y cuántas jureles llegan al día al circo? Una, 120 jureles llegan al circo. Jureles, pero... Sí llegan al circo de jureles. Jureles, jureles, pero no a las minas. Ah, sí, esa. Yabu, entonces, estamos aquí en La Leona TV. Saluda al estudio. Vamos al estudio. Hola, ¿cómo estás? ¿Y a cómo está la entrada? A Los Palcos 25 Lucas y Galería 37. ¿37 Lucas? ¿Y por qué tanquero? No sé. Porque uno y con el circo. Que hay un público, una persona. Pero antes, explícanos, ¿qué quiere ser de usted cuando grande? Yo quiero ser pendulista, y trapecista. ¿Cuántos años tienes? Tengo 101 años. No, tengo 11 años. ¿Cuándo querés debutar en el circo como pendulista? A los... dos años. Ah, ¿y no querís la semana que viene? Sale de aquí vos. ¿Y no querís mejor la semana que viene nomás? Ya, bueno, eso es. Ah, está más feliz. Ya. ¿Con este pendulito chiquitito que está ya? Sí, ya está. Ya, bueno, nos vamos pidiendo. Y vos, quédate aquí. ¡Coy! ¡Lo paga! O el circo. Ah, está funcionando. Ya nos vamos despidiendo, porque... ¿Y de dónde sacaste la carpa? De un basurero. ¿De un basurero? ¿De dónde sacaste? De un basurero. No, llegó... ¿Y actúas tú en el circo? Sí. ¿Qué así? Los pimpinelas. ¿Los pimpinelas? Sí. ¿Con el qué? Ah, sale... salgo con pastelito. Pero este no es un socio, ¿verdad? Me empacamos Nelson de la Rosa. Aquí está. Él es... ¿Cómo se llama? José el Hof. José el Hof. Él hace las telas en el circo. Las telas. Él es Enrique Miranda. ¿Y hacen báscula? Sí. ¿Báscula? Sí, por supuesto. Sí. ¿Y recién llegado de Estados Unidos? ¿Importado? Importado de Estados Unidos. Realmente de la pega. ¿Marcanizan? Marcanizan. Acérquen la cámara. Ellos a este número le llaman báscula. Báscula. Nosotros lo inventamos. Ojalá que no nos golpeen los secos. Iban a traer Chevrolet, pero quisieron Nissan porque es petrolera. Un truco, por supuesto. Mira, aquí está el colchón. Nos sacamos, nos robamos un curadito de ahí afuera de la esquina. Está agotado en la calle. Ahora vamos a hacer un truco, acá lo mire. Yo me llamo Kevin Cartes, pero mi nombre artístico es Margarita Alegría. Yo me llamo Neil Contigo, pero mi nombre artístico es Yuri Kuklachov. Y yo me llamo Álvaro Maluenda, pero todos me dicen parche, así que... ¿Lo podemos hacer en un acto? ¿Lo vamos a preparar? Aquí está nuestro correto. Ese. Vamos y volvimos. Somos magos. ¡Vamos! Bueno, estos trajes son directamente de Zuley, los robados. Pasamos a buscar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Yo! ¡Sí! ¡Es la trupe! ¿Bookie llamaba la trupe? ¡Association Chris! ¿Ahora? ¿Sos deportales? Me haces un tema Bueno eh... Nuestro amigo, su nombre artístico que no sé cuánto es Frater Becker Southern Crete Southern Crete Tiene otra habilidad es de tocar trompeta Ahora nos va a enseñar cómo tocar trompeta Bueno, aquí estamos con los chupetes y cacas Vamos a demostrar que aparte de que no hacen nada No hacen nada, pero aquí van a tocar trompeta ¿Quién les enseñó a tocar trompeta? Eh, la aprendimos solo ¿Solo? No, a mí me hicieron el tío Guañaño ¿Tío Guañaño? Sí, para descansar ¿Para descansar? Sí Bueno, ¿y cómo les estáis yendo en el colegio? ¡Como! ¡Los sacamos puro siete! ¡Gresos re hondos! Sí, rojitos Ya, y ¿cuántos temas se tocan? Ciento, un tema Yo estoy alcanzando mi meta... ¿Mil uno? Sí, mil uno Sí, mil uno, exacto ¿Las horas? ¿Las horas? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿No? ¡Sopla, no? ¡Sopla! ¡Apruzal! ¡Sopla despacito! Así es Así es ¡Ya! ¿Quién es más? ¿Ey? ¿El de Luis Fonsi? Jajajajaja ¡Luis Fonsi! ¡Esta! ¡Plusa la música de Francisca! ¡Puyera la música de Francisca! ¡Luis Fonsi! ¡Esa es buena! y el de relleno 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 salía así no tenemos ni mujeres y el de relleno y el de relleno me recuerdo claramente y el de relleno 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 porque en el de relleno y 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 el de relleno tenemos negocio y el de relleno y el de relleno saludos y el de relleno 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 como siempre y el de relleno 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 nos vemos por eso